Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenover 2 Y hoy voy a enseñar como conseguir dos esferas o dos polas del dragón En una sola misión secundaria Si, así, flipáis, yo estoy flipando No sé si esto lo ha subido más gente Yo ahora mismo cuando he jugado esto y estoy grabando ahora mismo esto Nadie lo tiene subido Pero bueno, lo he encontrado por mí mismo De acuerdo, no he visto a nadie en internet que haya subido esto, ya os digo Pero bueno, como sabéis, hoy he subido un vídeo de como conseguir esto ¿Vale? Con una esfera del dragón Pero aquí no conseguimos una, ¿vale? Conseguimos dos, ¿de acuerdo? Como sabéis, tenéis que poner explosión de explotar y combinar, ¿vale? Esa es la misión secundaria Podéis hacerla offline o online, ¿vale? Con vuestros compañeros si os quiero ayudar Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente tenéis que hacer la misión a tu pastilla ¡A tu pastilla! Tú entras a la misión, te pones tu personaje Si estás jugando offline Te coges tu, yo que sé, tu Black Goku o lo que sea Que te ayude, ¿no? De guarda de espaldas Y bueno, hacerla misión a full A full, vamos Lo más rápido que pueda, ¿vale? Que es como lo hice yo De todas maneras estaréis viendo Ya os digo Yo la hice a toda velocidad No sé si a vosotros darán una bola de dragón o ninguna Depende de como sea, ¿de acuerdo? Yo al menos, pues, ya vais a ver ahora Que bueno, al final del vídeo consigo dos esferas del dragón Y es flipante Es flipante, ¿de acuerdo? No una, sino dos, ¿de acuerdo? Es que con que la repitáis un poco Ahorráis mucho tiempo Porque como son siete esferas del dragón Con que la hagáis dos veces Ya tenéis cuatro esferas ¿Vale? Con que la hagáis dos veces Ya tenéis cuatro esferas Con que la hagáis tres veces ¿Vale? Ya tenéis seis putas esferas Seis ¿Vale, chavales? Seis esferas Os faltaría hacerla una vez más Y ya tenéis Vamos Con que la hagáis cuatro veces ¿Vale? Chavales Ya tenéis las siete esferas del dragón Os sobra un esfereto ¿Vale? Porque no son ocho Son siete Pero bueno Ya os digo No sé si voy a dar a la primera A mí me la han dado a la primera ¿Vale? Es bastante Tengo bastante buena suerte ¿Vale? Pero bueno Si no os sale a la primera Repetidla ¿Vale? Repetid la La misión ¿Vale? Y así os la vuelve Por así decirlo A dar, ¿no? O eso espero, ¿no? Porque a veces que salen los Los de este Los Los patrulleros del tiempo ¿Vale? Que no sé el nombre Y hay veces que te la dan Hay veces que no Depende de Bueno, la situación Si quieren darte la o no Y ya os digo Depende bastante de eso ¿No? Pero bueno Simplemente era comentar eso Espero que les guste Ya os digo Me gustaría que dejaréis un like Muchas gracias a toda la gente Que bueno Está apoyando ahora mismo El canal A petar ahí a like Con Dragon Ball Suscribiéndose Compartiendo los vídeos Y comentando Muchísimas gracias A toda esa gente Y ya sabéis Es gratis Os podéis suscribir Es totalmente gratis Me ayudaría a mí No me gano nada No me pagan ni mierdas Por eso ¿Vale? Simplemente si os suscribís Pues yo simplemente Como lo hago por hobby Pues intento Pues eso Informaros de todo Traeros todo el contenido Lo antes posible También tenerlo en cuenta Cuando pueda ¿Vale? Porque tampoco Tengo todo el tiempo del mundo Tengo que estudiar Tengo que ir al gimnasio Tengo que hacer vídeo social Yo que sé Muchas cosas ¿No? ¿De acuerdo? Pero os digo Simplemente deciros eso Muchísimas gracias A todo el apoyo Que ya somos 7.022 personas ¿Vale? Y bueno Muchísimas gracias A todo el mundo Ya sabéis Podéis estar ahí Suscritos Si queréis De acuerdo Está por ahí El botón de suscribir Y nada Simplemente dejando Un buen like Pues yo traigo Más contenido De Dragon Ball Super Así que nada Como vais a ver Ahora a continuación Pues me dan Lo que serían Dos esferas del dragón Es flipante Ya os digo Si no sale Repetido otra vez Y tarde o temprano Saldrá ¿De acuerdo? Estas son misiones Que te dan Mola del dragón Pero tienes que ser Muy rápido Y hay veces Que no te la dan Y hay veces Que te dan Por ejemplo Dos Como me tocó A mí en esta ¿No? Así que os recomiendo Esta es la de frieza ¿Vale? Esta sobre todo Más porque me dio Dos Y así no hagan más rápido Así que nada Como siempre Un saludito Y nos vemos En la próxima Adiós Esta noche Esta noche Esta noche El Super Saiyan Lo tengo ya grabado Madre mía En el directo De la saga De esa dieta Así que adiós Adiós Adiós